Música Mira, si no la pones arriba de la... Te pones en la escalera ahí, ¿no? No, 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 no Mira que no, que no lo quieren Gracias, pero no Gracias, gracias Mira, ahí viene mi tío hoy Ahí viene Javier, ahí viene Javier El trabajador Jajaja ¡Cabro! ¿Tú sabes cuándo se da la chica? Lo de acá ¿O el conector de ahí? Puede ser Aparte, ¿por qué están metiendo en el sonido? Se llama Sistema Tweetout Jajaja No hay convenimiento, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira una pelaraña! ¡Una pelaraña! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! No hay duda Dale, dale, que yo te voy a ayudar por donde No hay duda No hay duda No hay duda Puede entrar al carro, el carro es bastante Dale para decir Amén ¡Pues also! ¡Mira una pelaraña! ¡Va! después viene la rama ya te vamos a ayudar este es una bolqueta para acá ¿quién yo? si si, pero ayuda este si es verdad que me pudo fregar bolteate para este lado trabaja mira vele la cara te pusiste color este es una sonrisita es que no lo ayude eche una mano ahí eche una mano ahí eche una mano ahí si tiene ropa vele yo creo que ya no viene yo no, ya no viene ahorita te van a poner es para que después lo hacen un pelino es como caminos jajaja quítate mira pero cuando lo cargue volteate para acá para hacerte un close up para ver como que púa 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 jajaja que barriga chico me va a salir jajaja hola vale ¿cómo estás? ¿cómo te vas? bien ¿cómo te tratas? es chévere el autor intelectual de de lecho de lecho y ya van para adelante y ya van para adelante y ya van para adelante no, ahorita hay más aquí visteo loco jajaja jajaja mera ¿por qué la vas a poner a costada? no, para adelante ah, restillada si usan el monitor también no, no, no y si la cruza no, no, no no, no no, no no, no jajaja jajaja yo le he dicho que se estaba en el durante me estuvo sancado ¿no? vamos a hablar con la papa de todo eso no, no si ahora no ahora lo hago vamos a pasar a Diego y a Carlos ya ves después la pasamos atrás vamos a hacer vamos a hacer por el trabajo ¿cómo la va a pagar así? Gracias.